Que se hable de pelota con emociones Amigos aficionados al rey de los deportes Ya lo hemos dicho muchas veces Esto es béisbol y así es el béisbol ¿Por qué? ¿Cómo explicarnos que vienen dos equipos con récord perdedor Con previsión de víctimas Y terminan ganándonos la serie? Eso les pasó a los Leones contra los Olmecas de Tabasco Y el Águila de Veracruz Equipos que están en el sexto y el séptimo lugar de la zona sur Ambos les quitaron la serie a los merenudos El análisis Cuando hay picheo, eso es todo Los abridores de los Olmecas y el Águila Mostraron sólidas actuaciones en todos los partidos que disputaron en la semana Y los de los Leones Solo Jonathan Castellanos, ganador en Villahermosa Y Johan Ernegrin, triunfador en media Pudieron mantener la altura de que ha tenido el picheo de los Leones durante la campaña El resultado Cuatro derrotas en seis partidos La peor semana de las fieras en la temporada 2016 de la Liga Mexicana Pero sin lugar a duda, la gran racha que tuvieron previamente los Leones Hizo que no cayeran en el standing Chequenlo con nosotros para tener una idea de lo diferente que es el pelotón de arriba Con el pelotón de abajo Y bien vale la pena señalar la salida de Kramer Smith De las fieras para irse a Monclova en un momento apremiante en la campaña Llegó un zurdo experimentado, Shane Jollman Y perdió en sus estrenos Snit, en cambio, ganó en su presentación con los acereros Los aficionados, enfadados Usted sabe cómo son Las estadísticas Los Leones quedaron chatos en el ataque Apenas anotaron once veces en seis duelos Y, tan solo en la serie contra el Águila el fin de semana Batearon doce hits, una media de cuatro por partido El sábado, en el segundo partido del doble juego Solo dispararon uno Un triple de Corey Wimberley abriendo el encuentro Y ya luego no dieron más Al día siguiente, los lecharon Lo positivo Johan Ernegrin Quien ya es el líder de victorias con trece Mostrando una consistencia increíble El cubano va que vuela para ser piche del año Claro, siempre que aguante lanzando bien Y con su equipo bateando tan poco Cada apertura suya Para destacar también La gran actuación que tuvieron dos yucatecos Que juegan con el Águila de Veracruz En su visita a Mérida Manuel Flores El abridor de Chichulub Quien lanzó un gran partido el sábado Pero no tuvo respaldo ofensivo Y jugando las paradas cortas Alex Rivero El hijo del gran príncipe de Temash Vaya que jugó bien el yucateco En la segunda base El fin de semana en Mérida El calendario Los Leones parten a su última serie Por la zona norte Estarán el martes, miércoles y jueves En Reynosa contra los Broncos Y después Irán Contra los Sultanes de Monterrey Que son el segundo mejor equipo de la liga En estos momentos Será una semana complicada Como lo han sido todas las demás No te pierdas todas las informaciones Que tenemos para ti Amigos aficionados al Rey de los Deportes En las diversas plataformas De Grupo Megamedia Seguiremos con todo La huella de los Leones Soy Gaspar Silveira Malabere Me acompaña en la cámara José Guerrero Silva Prefigo con gas en llena Con una línea Sobre tercera